En otro hecho, un accidente, un percance vial, se suscitó cuando un hombre perdió el conocimiento. Cuando iba al volante, impactó su vehículo contra otra unidad y un muro de contención finalmente se detuvo sobre el periférico en sentido contrario. En el incidente no se presentaron personas lesionadas, por fortuna, pero una unidad de Cruz Roja trasladó al conductor del automóvil a un hospital. El hospital se encontraba visiblemente desorientado, solamente dijo llamarse Elías y ser residente del fraccionamiento San Sebastián. Por fortuna, no sufrió ningún daño, únicamente que al momento de bajar del vehículo colapsó debido a un estado médico, a un estado de salud. Y los vehículos fueron remolcados a los patios de la jefatura para el deslinde correspondiente de responsabilidades.